¡Suscríbete al canal! Hasta he dejado de fumar Mira Selma, no puedes seguir así, ¿eh? Es que te estás deprimiendo Toda la vida Creyendo que si estudiaba Tendría la vida resuelta y ahora mira Voy a tener que dar en adopción a los e-walk Bueno, eso sí te los adoptan Que el otro día vi en el Facebook Que con esto de la crisis ha aumentado un 25% El abandono de mascotas A mí no me cuentes eso que me muero de pena Vamos a ver Selma Te queda un año de paro Si tú te deprimes Yo me corto las venas Y es que encima Los perros no cuentan para la ayuda de los 400 euros como hijos Claro, como no son humanos ¡Qué racista! Mira, a ti lo que te pasa es que estás rayada Por lo del tipo S de las cenizas La que liaron con las cenizas del muerto Es que me sentí muy mal Cuando me enteré de que las cenizas eran de su perrito Willy Que para una vez que entro en la PNAC Voy y me lo encuentro La cajera me miraba con una jeta Sí, pues anda, que ya te vale, ¿eh? El miedo que me has hecho pasar pensando que me iba a poseer un espíritu Tenías que haber visto al tío llamándome mangante delante de todo el mundo ¡Qué fuerte, de verdad! ¡Qué fuerte! Y lo peor es que el tipo me gustaba Y ahora que sí que tenía perro más Uy, se me olvidaba He quedado con Rita ¿Rita la mami? ¿Pero por qué me haces esto? Tengo té, infusiones ¿Quieres probar una de canela? Con la cabo Es que el té y el café me citan Uy, con la cabo aquí no hay No, es que como no hay niños ¿Agua entonces? ¿Tengo una cerveza? ¿Qué tal? Por tus colonias Genial Campamentos para niños y adolescentes con fines lúdicos Los niños están encantados Aunque cada vez vienen menos Y no entiendo por qué Con lo bien que lo pasamos Claro Es que ponen a competir la play Con la catequesis Y mi David Que mamá, cómprame la play Mamá, cómprame la play Vamos, dándome la tabarrata el puto día Y cojo, voy yo Le compro la play Y me dice Que ya no la quiere Porque la última generación de esas Es la playboy Y hoy digo Hola playboy Hola Kissboys Pues mira Yo el otro día estuve jugando al colorcito y con mi sobri Y es que al final Me piqué Eso es un juego del infierno Pues puedes poner hasta la cantidad de sangre que quieres que salga, eh Bueno, no sé si es en el Call of Duty o era en otro Yo juego con mis hijas a la Singlestar ¿Hay una versión de Singlestar con canciones de misa? Pues no estaría mal Con la de veces que hemos cantado en el internado En el mar de oído y doy Señor tu voz que me llama Vale, 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 vale Que tengo resaca Con la de veces que has tocado la guitarra en misa Para pasar la borrachera y que no me pillasen en estudio Eso es verdad, Rita La mayoría de nosotras íbamos a misa para no vomitar Porque es que como te pusieras delante del libro de Fisica en ese estado Vomitabas fijo ¿Y esto qué era? ¿Un internado o desmadre a la americana? ¿Y tú qué querías ser monja como madre Pepita? Qué bonito es repartir amor Si algo me ha enseñado la vida Es que se puede hacer todo con apoyo, amor e ilusión Suenas a folleto de adoctrinamiento Antes de tener a Martita estuve un año en Perú Y se puede ser misionera sin ser monja Te vendría a ti bien el ir por ahí Un rato y ver Machu Picchu Ya Pero yo tengo dos hijos igual que alimentar Y no me puedo ir a la selva Allí además las arañas son más grandes que ellos Y puede venir una anaconda, comérselos Y después comerme a mí también ¿Y qué edad tus hijas? ¿Qué edad tienen ya? Pues Paula tiene siete Y Martita once Están, están como una cabra El otro día vienen y me dicen Mamá, te damos mucho trabajo Y estás muy cansada Te vamos a hacer la cena Vaya, las tienes bien domesticadas A mí no me quitan ni su plato Pues a mí me parece genial que tengan ese detalle Son, son de lo que no hay Al principio tenía mis dudas Pero ahora sé que es lo mejor que he podido hacer ¿El qué? Pues el estar con ellas Quedarme en casa Criarlas Los hijos es lo más maravilloso que existe Verlos crecer Es muy bonito verlos crecer Pero luego te dan ganas de matarlos Porque de pequeños los tenemos que ver conmigo Tiene que ser súper guay Educarlos Enseñarles a dar la patita A mear en la calle Claro Es que los hijos lo cambian todo No podríais salir Y llevar la vida que lleváis Pasas a un segundo plano ¿A segundo? ¿A quinto y a sexto? Pero no importa Porque es tan, tan bonito Me voy a hacer un porro Pero no lo habías dejado ya ¿Veis? A esto me refiero con que los niños te cambian la vida Por cierto ¿Salís con alguien? A la cara os la sigue Un segurata violador Y yo estoy Con un adorador del maligno Niña ¿Pero te van esas cosas raras? No Ya conoces a Selma Te estaba gastando una broma No, es una broma El otro día vinieron los testigos de Jehová a mi casa Y mi satánico les dijo Disculpen En este hogar Somos adoradores de Satán Y debo dejarles Porque me han puesto nerviosa a la cabra Y debo ir a sodomizarla No quiero ni imaginar Que mi hija salga como tú Pobrecita Por favor Rita No te enfades Que Selma está bromeando contigo Hay cosas Con las que no se bromea Sí, Pedro Sí En casa de Carola Pero ella me iba ¿Qué? ¿Paula? Que se ha quedado del columpio Que está en el hospital Ahora voy La habrá castigado Dios Rezaremos por ella Por favor Rita No te enfades No te enfades Mira, no sé Porque intento ayudaros Rita, Rita Espera, espera Dame Diez razones para casarme No vivirías sola Vivo con los Ewoks Más vale sola Que demasiado acompañada Podrías estar en el paro de por vida Lo que peor puede hacer una mujer Es perder su independencia económica Verías crecer a tus hijos Y romperse la cabeza Y te harían la cena todas las noches Y te pondrían la cocina perdida Llevarías una vida tranquila Sin tener que robar cuadros Tranquila Y además Todo el mundo dejaría de pensar Que vives de puta madre Es verdad Porque todo el mundo piensa Que si no tienes hijos Vives de puta madre Pues porque eres libre Pa' entrar y salir Podríamos ir al cine ¿A qué? A ver una de Disney Una de otra cosa En la puta cartelera No, pero podemos ver Bonituto el cabaoquelo Y me la he bajado Qué película más triste El Kevin Por un momento he creído Que era una película de miedo Escalofríos me están dando todavía ¿Y tú por qué quedas con esta Cuando vengo yo? Pero si en el fondo La quieres con locura Selma Si le cantabas todas las noches Esa de madre anoche En las trincheras Calla, calla Soy la mejor amiga Me llamo Rita Selma está perdida Y no sabe qué es la vida Rita es la mejor A su lado Seguirás los pasos del Señor No es problema Que no puedas llenar la nevera Dios no proveerá Si no rezas En el fondo En el fondo Quiero a Rita Como a una hermana A la que a veces Ahogaría bajo la almohada Me detesta Por decir Que todo es ciencia ficción Me condena al infierno Por querer Conservarme en formol Y yo me fumo un petal A ver si veo a Dios Dios no es Dios no es Oye Gracias por ver el video